Música Ay, el que no bebe se muere, y el que bebe también Es que no bebe se muere, y el que bebe también Por eso Enrique sí bebe, ay, y mujeres también Por eso Enrique sí bebe, hombre, y mujeres también Música Sí, sí Oiga, compadre, cobia, tati Y Oscar Gallego, te lo dije Ay, yo le he dicho a mi familia, que plata no voy a dejar Yo le he dicho a mi familia, que plata no voy a dejar Para dejar hipocritía, ay, mejor que no deje na' Para dejar hipocritía, hombre, mejor que no deje na' Música Ovidio Música Ay, el que se muere se acaba, y solo quedan los cuentos Música Don fula no nos gastaba, ay, ahora bebendo lo lleno Música El que no bebe se muere, y el que bebe también El que no bebe se muere, y el que bebe también Por eso Enrique sí bebe, ay, y mujeres también Por eso Enrique sí bebe, hombre, y mujeres también Música 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 Música